Hola a todos, tercer capítulo de Trine 2 ¡Hostia! ¡La rana, la rana! ¡La rana marrana! ¡Oh, mira, mira! ¡Ey! ¡Mira, mira que sonríe! ¡Oh! ¡Oh! Se pone triste porque se va... ¡Ey! ¡Contenta! ¡Bleh! ¡Vaya que garita pone! ¡Ves a buscarla! ¡Será tonta! ¿Ahora qué nos hace? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! No nos ataca ni nada ¡Eh, rana marrana! ¡Ayúdame! Voy a ver primero que hay debajo del agua ¡Oh, qué guapada, tío! ¡Cómo mola esto! Sí, eh Vale, no tenemos mucho tiempo ¡Mayday, mayday! No tenemos mucho tiempo Ah, vale, no hay nada más aquí Bueno Algunos puntos de experiencia habríamos pillado Y nada No hay puntos de habilidad, nada Son unos cabrones Pues nada ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero esto qué es, tío? ¡Dámela! ¡Ey! ¡Oye! ¡Es mi manzana! ¡Me voy a cortar la lengua! ¡Dónde va flipado! ¡Muy bien! ¡Pues no sé qué tengo que cachar! ¡A ver! ¡Ey! ¡Mira la cara que pone! ¡Ey! ¡Está ansiosa! ¡Está ansiosa! ¡Está ansiosa! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa rana más rana? ¡Ey! ¡La rana más rana! ¡Ah, vale! Tengo que saltar en su lengua Ahora lo he pillado Dejas caer y... ¡Pum! ¡Oh, qué guay! ¡Salta ahí! ¡Bien! ¡Tengo unas saltanías llenas de baba! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Aquí tenemos agua! ¡Tengo agua para meternos aquí Y a dormir En el agua ¡Mira las estrellas marinas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Vamos a ver qué hay por aquí Y como me encuentro un tiburón Me da algo Me da algo Si me encuentro un tiburón ¡Uy! ¡Uy! ¡Demasiado profundo esto! Y voy a palmar ¿No? Pues no ¿No palmo? ¡Oh! ¡Y he pasado! ¡Oh! ¡Súper vida! ¡Nuevo nivel! ¡Toma! Vale Estos esas mierdas son un nivel A ver esto qué A lo tomar no le mejoro nada Que el que más mola es el... Es el mago Tablón El mago recuerda cómo conjurar otro tipo de objeto El mago recuerde conjurar un tablón ¿Cómo que no hay bastantes puntos? ¡Tengo un punto! Dos Vale Dos de coste Pues nada No pasa nada Me lo guardo Que para la plástima A ver si flota esto No flota Se hunde No puede ser Oh Pero Lo cojo ya No pasa nada ¡Ey! Un cofre A ver qué tiene el cofre Valle pantanoso Has encontrado un poema A verlo Tenemos un secreto mi hermana y yo Tenemos ocho años Y la quiero un montón Pues sí es lo mismo que antes La última rima Pero... ¿No piensas o qué? Tío Vamos a seguir Ah, que no podemos seguir Tenemos que ir para atrás Era por atrás No, no puede ser No puede ser Oh, ahora se han quedado estos aquí Tengo un hogar Uy, ha cambiado la música Ha cambiado la música Tiburón a la vista Tiburón a la vista Corre, corre Corre, corre Aquí está el granullón Para rematarlos Venga, mátalos, mátalos Guau, salen por todos lados Salen por todos lados Tengo un escudo humano Bueno, humano Un escudo troll Tú ven para abajo Te voy a dar, chaval Ven, va, ven, va No, el corazón Para mí Ja Vamos a subir aquí Cuadrito Oh, ¿qué ha pasado? Qué susto, tío Me he caído para abajo Oh Más trolls Esto parece taringa No puede ser A ver si con el mago puedo tirarlo Sí Bien Bye Y esto Wow, es súper toro Wow La saltarina Wow No No Qué reflejazo, chaval Vale, ahora la tía aquí Y subimos Bien Tengo que coger los puntos estos de experiencia Perfecto Ja Pues nada Vida Otra vecita Tiramos Para abajo Tira Tira, bien Bien Perfecto Ah, me ha roto la vida Corre, corre Ala, muérete ahí Cabrón Ah, no Ahora Y esto, ¿qué? Esto también Fuera, a saber Fuera Vale, esto ¿Pasará algo si los quemamos? No, ¿qué he hecho? Abajo Oh, pobrecito Sí, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, me he quemado un poquito Pero no pasa nada Oh, bien Ey, ¿qué hace? Vale, vale Supersalto Qué bien He llegado Ostras Cada vez parece más grandes, tío Para usar ¿Qué me ponía ahí? Para un... Me lo quitan, tío Para usar palanca ¿Dónde está la palanca? Ey, ¿qué me dispara? Qué cabrón Va aquí Vas a tener una terrible muerte Ey, vamos a quemar Abejas aquí Estas Abejas asesinas Ah, mira la palanca Vale, primero tendré que subir Vale No domino aún mucho esto Los conjuros Vale, uno pequeñito Otro pequeñito No, no Ostras, tú ¿Eh? Lo quitimos este Ahora uno grande Bien Y ahora este pequeñito Voy a matarlos Voy a matarlos A todos Los voy a matar Juro que los mataré Pagarán la muerte De nuevo Ok ¿Y ahora qué queréis que haga? ¿Ahora qué queréis que haga yo? Vida, vida Dámela, dámela ¡Oh! Sí, excelente Excelente Vosotros tenéis que mirar ahora Que me estoy frotando las manos Como el señor Vance Excelente ¡Oh! Adiós, abejas cabronas Ven ahí ¡Ole, ole! Pero bueno Necesito aquí Un cuadradito ¡Uy, qué susto! Otro cuadradito Para darme una experiencia Y ya está ¿Y ahora esto va a qué? ¡Ah, que abre la puerta! ¿No? Venga, go, go ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Parece esto más bonito, ¿no? ¡Ey, se ha frenado! ¡Hola! Esa flor ha hablado Tonterías Las flores no hablan ¿Podríais ayudarme? ¡Claro, señora flor! Busca a mi hermana En el otro extremo del pantano Yo... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos que buscar a la flor? Le han roto el cuello No se preocupe, señora flor ¡Vamos! Los héroes Se habían adentrado En un bosque mágico Pontius había quedado Prendado de la flor Femenina que había encontrado Amadeus pensaba Que el asunto de la flor Era algún tipo de broma Encantada Zoya no pensaba nada Sobre la flor Solo pensaba en bollas Ya se verá Reflexionó Reflexionó Bueno, seguimos La historia Esa flor tendría que habernos Dado más datos ¡Fácil! ¡Hay que buscar a su hermana! Sí Interrogaremos a todas Las flores del bosque Joder Pues no hay flores, Nina ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ahora me lo dices! La desgracia esta No pasa nada Habrá vida por ahí, supongo ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Reserva una muerte ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué cabrones! Lo que hay aquí arriba Mira lo que hay aquí arriba Se ha quedado encerrado Vale, saltaremos Rápido ¡Corre! Bien, 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 bien ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Vida, vida! ¿Qué pasa aquí con esto, eh? Tú para abajo Tú también para abajo Vamos a elevar esta cajita aquí ¡No! Eh, a ver qué hay por aquí Nada, muchos pinchos, ¿no? Más por arriba Poquita a poco ¡Ay, cabrones! ¡Qué susto me dan! ¡Oh! Ah, si muere, tío Vale, ahora aquí que ¡Ja! Pues nada, no salta ¡No! ¡No! Que me mata el mago, tío Míralo Yo quiero esto de aquí Bien 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 Perfecto Y ahora como subo Y la tía como se ha quedado Vale Vale, ahora es como subo, tío ¡Ja! Espera No puedo Tres no puedo Y me falta nada, tío Oh, qué rabia Qué rabia Bueno Intentamos Bien Uno más Tenemos Pero No sirve de nada Porque Ay, no tengo ni idea Cómo pasar aquí No tengo ni idea Cómo pasar Porque con esto es imposible No llega No llega Ah, vale La tía esta Oh Cómo me complican la vida Uy, casi Nuevo nivel Este, sí No, es este Tablón Guay Qué magia puede hacer Trazar una línea Oh, qué guay Me viene perlas Y cómo de largo Pueden ser Oh, qué tramposas Hey, quieto No No jodas Vale Vale, empezamos de nuevo Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, esto se queda aquí Vale, hecho Perfecto Bien, bien Guay Qué bien lo he hecho Vale Vale, la palanca esta No tengo ni idea Para qué es Me la voy a pillar Uy, la vida Ay, que me mato Venga, tío Pierdete por ahí Y esto Para mí Ostras tú Otra vez esto Se hacen un poco pesadas Las puzzles Estos, eh A ver si Hacemos menos puzzles Señores Creadores De juego Mira, voy a pillar Este Oh Oh my god Eh, pero se lo he cogido ¿Qué me estás contando? Sube, sube Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale, esto está aquí Ya que eres mago Podrías tirar de la palanca Con magia ¿Sabes? Pero bueno Vale, es para el otro lado Ay Para el otro lado La palanca Ya no tú El mago este No se entera de nada Uy, dale fuerza Dale fuerza No hay No hay fuerza No hay Pero se cae, ¿no? Mira, lo que es Es que Ahora qué Ahora cómo llego yo aquí A ver si con la tía De golpe Tirando aquí Llego o algo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tiene puntería la tía esta o qué? No pasa nada Ay Pero tía Apunta Es imposible Uy, casi 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 Oye, pues no es mala idea Uh, lo he conseguido Ole Ole, qué currada Más agua mágica Quizá consigamos Fresas gigantes Me pregunto Cómo hará eso el agua Por eso Los caracoles Y las ranas Son tan grandes Por aquí Me arriesgo a coger eso Uy Da igual Lo dejo Da igual No pasa nada Vamos a cambiar El ritmo del agua Ahora Corre, corre Para allí Pues nada No me hace ni caso Esto Tendré que hacer un Cuadrado en el otro lado Y aquí Otro cuadrado Perfecto Ahora sí Oh my god ¿Qué es esto? ¿Pretendes que escale todo eso? ¿Pretendes que escale todo eso? Vale Lo escalaré Pero en el próximo capítulo Porque lo dejo aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Le like a favoritos Suscribid si queréis Hasta la próxima Bye bye